¿Qué es la lista de plurinominales que los partidos políticos sacaron? La idea de la representación proporcional, la plurinominalidad le da algunas posiciones dentro de los enunciados para ni siquiera pensar que pudieran correr el riesgo de perder el puesto para los que los están nombrando, ya lo tienen amarrado. Uno de ellos es Carmen Salinas, y Carmen Salinas habló el día de ayer. ¿Qué dice Carmen Salinas? Dice que en caso de ganar la diputación plurinominal, esto la va a ganar porque está en primer lugar, o sea que no tiene ningún problema, o sea, va a ser diputada Carmen Salinas, va a impulsar la cultura y los espectáculos en el país. Dice que está interesada en promover planes de estudio en escuelas de gobierno que impartan clases de actuación de canto y de música, que me parece que ahí tiene un grado muy importante de razón en países muy desarrollados, Japón por ejemplo, Corea por ejemplo, no hay estudiante que haya llegado a terminar la primaria que no toque un instrumento y lo toque bien. Y esto da un grado de civilidad, de civismo, de civilización a los jóvenes. Da un grado de cultura y esa sensibilidad y esa cultura y este involucramiento con la música, te da un sentimiento que hace más difícil que un miembro de una sociedad así pudiera desviarse hacia la delincuencia o hacia actos que sean ajenos a lo que sería el interés de lo general. Creo que lo que dice Carmen Salinas está bien, admite desconocer cuáles son las comisiones dentro de la Cámara de Diputados que le permitirían trabajar para estos objetivos. ¿Qué está diciendo ahí Carmen Salinas? Quiero ser diputada, pero no tengo la menor idea cómo funciona la Cámara de Diputados, porque le hicieron ver que este tipo de pretensiones tendrían que canalizarse por la vía de comisiones específicas que trabajaran sobre lo que ella está proponiendo. Y decía, bueno, de eso sí, no sé absolutamente nada. Aseguró que está muy interesada en representar a su gremio y de trabajar para que todos sus compañeros tengan empleo. Dice, hay muchos que se dedican a lo que yo y que ahora, en lo que estamos hablando, no tienen trabajo. Son muchos compañeros que no tienen chamba, bailarines, actores, cantantes. Y ustedes supieran cuánta gente en este momento no tiene empleo, no tiene un trabajo. Entonces, si promovemos por este lado, les daría oportunidad a muchos de mis compañeros para ganar algo para subsistir en un trabajo digno. Para no dejar que esto se quede en el acaso, en el olvido, dice que va a trabajar también en temas que le interesan a todos los mexicanos. Entonces, esta también empresaria teatral comentó que está estudiando los estatutos del PRI, o sea, no conoce los estatutos del partido político que la nombra y los procedimientos que hay en la Cámara de Diputados para poder, con ello, canalizar su esfuerzo. Carmen estuvo, acudió al registro de candidatos del PRI del Instituto Nacional Electoral y ahí ratificó su deseo de ser diputada. Ha habido mucha reacción de parte de ustedes en la convocatoria que hemos hecho a través de ferris.com.mx. Pusimos un botón especial que estará ahí para votar por plurinominales que van a llegar seguramente, seguro, a la Cámara con una curul. A la primera que pusimos, y la tenemos ahí por una semana, es a Carmen Salinas. En lo que va de esto, llevamos 14.100 votos, 14.100 personas que han opinado sobre Carmen Salinas. Mucha gente me dice, es que es una pérdida de tiempo. Yo creo que es un ejercicio democrático interesante. Si hay alguien que va a llegar a la Cámara de Diputados sin el voto, ¿qué pasa si nosotros emitimos una opinión, emitimos un voto, y sacamos adelante una base de lo que nosotros aceptamos o rechazamos de esa persona que va a llegar a la Cámara de Diputados? Este es el caso de Carmen Salinas, que el 98% de las 14.100 personas está rechazándola. No la rechazan como persona, Carmen. No te rechazan por tu carrera, Carmen. No te rechazan por tu esfuerzo, Carmen. No te rechazan por tu presencia o por tu figura pública. No, te rechazan porque eres una persona que el Partido Revolucionario Institucional está imponiendo como diputada, y entonces no toman en cuenta tus capacidades políticas. Es más, hasta cierto punto las devalúan. Te respetan, pero no quieren que estés ahí. El 98% de quienes están pasando por aquí me están diciendo que no te quieren ahí. No es personal. Es algo que está ligado con un tema de democracia. No le gusta a la gente que haya diputados que lleguen a la Cámara, como tampoco senadores, que no va a haber elección, ahorita les cuento de eso, no va a haber elección para senadores en estas intermedias, no quieren que llegues a la Cámara de Diputados por esta vía tan rápida, sin el escrutinio. Por ejemplo, Miguel Ángel Gómez. Me cae bien Carmelita. Dice, fíjate, me cae bien Carmelita, pero como artista y como cantante cómica, que no se da cuenta que la están agarrando por su carisma y por no ser capaz. O sea, habla Miguel Ángel de que no es capaz ella para expresarse en términos políticos y que, por lo mismo, como diputada no la hace. Marcos Aguilar, ahora cualquier persona sin preparación puede ocupar un lugar en el gobierno. Es la opinión de Marcos Aguilar. Victorio 74, ¿por qué no? ¿Acaso no cumple con el perfil del nuevo PRI? ¿Los albures le salen bien? Ya con eso es suficiente, ¿no creen? Francisco Javier Aguilar, necesitamos gente preparada, que defienda al pueblo y no más personas que únicamente se presenten para levantar el dedo. Esto es lo que piensan. Ernesto García, el perfil lo cubre, se puede dormir, cobrar y seguir la línea de su partido político. Y eso es lo más importante. Luis Vilches, lo que no queremos son plurinomenales. Ni Carmen Salinas ni nadie que sea de ahí no quieren plurinominales. Jaime Everardo dice, Es una corriente vulgar y decadente que puede saber de los asuntos importantes de México, dice Jaime Everardo. Maribel Juárez, no tengo nada en contra de la señora, pero es necesario que ya dejen de buscar el populismo y pongan a personas que realmente tengan estudios para resolver los problemas de México, dice Maribel Juárez. Aquí hay un claro rechazo, 98%, 98% de cada 100 personas está diciendo, no te quiero ahí, te quiero como persona. Carmen, yo he sufrido y he vivido contigo muchos eventos de tu vida, te conozco y te reconozco, te saludo y te abrazo. Te ofrezco una disculpa por lo que te dije ayer aquí. Aquí no se trata de emparejar marcadores, ¿no? No, es un asunto nada más de saber si los plurinominales son aceptables por la gente. El 98% de gente pensante, consciente, informada, te rechaza como plurinominal, no como Carmen Salinas. Yo sé y todos lo sabemos que este país va a avanzar con respeto y sin él no se puede lograr absolutamente nada. Te respetamos, te queremos, te queremos ahí en donde estás, aunque la plurinominalidad no es algo que aceptemos los mexicanos. Lo vemos claramente, clarísimamente. Y gracias por seguir aquí pasando. Pasen a ferriz.com.mx. voten por esta aspirante, bueno, segura, amarrada, plurinominal. Antes de ir a corte, les quiero decir algo. Ayer mi esposa me pasó otra campaña que están pasando en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la que estoy invitando a la gente, yo en primera persona, estoy invitando a que la gente no vaya a votar. Incluso ahí digo que no voten por los senadores. Primero que nada, en estas elecciones intermedias no hay voto para senadores. Los senadores duran seis años. Y estamos aquí en las intermedias de tres años. Aquí lo que se renuevan son los diputados. No los senadores, los senadores. Los diputados duran tres años. Y se renuevan dos veces en un sexenio. Primero para empezarlo y después a la mitad. Y después otra vez se renuevan cuando termina y empieza otro sexenio. Es así, ¿no? O sea, tres años duran en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores se renuevan con el presidente. Es decir, se van a renovar en el 18. Van a durar seis años. Aquí, en esta campaña supuesta, estoy diciéndoles a ustedes que no vayamos a votar. Nada más lejano que eso. Cada vez que alguien no vota, lo que está haciendo es regalar su ausencia a partidos políticos que tienen un voto corporativo y que suman a personas que necesitan intercambiar su opinión por una despensa, por una dádiva, por un dinero, por lo que sea. Ese voto duro, desafortunado, corporativizado en México no nos lleva hacia una democracia. Y yo lo único que les pido, por favor, es que a esta campaña, a esta segunda campaña, no le hagan caso. Me dicen ahí en broma, en el Twitter, que si esto es un complot, pues yo no sé si es un complot o no. Sí creo que es algo que tiende a desprestigiarme, que eso pues lo asumo como persona pública, no me preocupa ese lado. Pero lo que sí me preocupa es que con mi nombre se esté utilizando en una campaña para desestimular tu interés por ir a las urnas. Si no te gusta ningún candidato, ve a las urnas, toma tu boleta y pongas, no votes por ellos, vota por México. Pero crúzala completamente, crúzala. Si hubiera un número suficiente de personas que como tú a lo mejor en esa elección, en esa selección de candidatos, no hubiera alguien que nos gustara, si hubiera un número de arriba del 20% que dijera no votes por ellos, vota por México, se cancelaría el proceso electoral. Se cancelaría, pero habría una opinión de la democracia. Pero el no ir, el quedarte en tu casa en lugar de ir a un proceso electoral es inaceptable. No puedo ver que mi nombre esté involucrado con algo tan bajo para la democracia como la ausencia. La democracia es presencia, la democracia es involucrarse, la democracia es imbuirse en lo que para todos es un futuro común y opinar. Eso es democracia. El no votar, el no ir, el no hacerte presente, el desinterés es para nosotros y yo espero que también para ti un asunto inaceptable. Vamos a hacer un corte y aquí regresaremos con, ¿siguen entrando votos? 14.180 personas, de las que el 98% sigue el mismo porcentaje, ¿verdad? Dices la tendencia, ya marcó tendencia, 98% rechaza a Carmen Salinas en una curul en la siguiente legislatura. Ahora, se oye, se ve para los partidos políticos, aquí desde la digitalidad, desde un medio absolutamente libre en el internet, se escucha lo que estamos aquí diciendo, lo están escuchando los partidos políticos, lo está escuchando el poder en el ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, ¿se están dando cuenta de que México no quiere que haya personas que representen a puestos de elección popular sin haber pasado por unas elecciones? ¿Estaremos conscientes del momento que estamos viviendo y de lo que queremos como mexicanos? ¿Habrá algún tipo de reacción? ¿La gente se dará cuenta de que hubo 7 millones de mexicanos que dijeron no a los plurinominales? ¿Los partidos políticos, Gustavo Enrique Madero, César Camacho, Carlos Navarrete, los partidos políticos se dan cuenta, Alberto Anaya, Niño Verde, ¿se han dado cuenta que en las campañas del Partido Verde el Niño Verde no sale? ¿Y saben ustedes por qué no sale? Porque él mismo, él mismo dice que la mejor estrategia para que el partido político suba es que él no salga. Se reconoce como impresentable. ¡Vamos a ir a un corte! ¡Regresamos! La bolsa mexicana de valores cerró con leve baja de 0.22% y quedó en 44.051 unidades, mientras el Dow Jones en Wall Street perdió 0.58% y quedó en 18.011 puntos.